Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com, considerados por Google la mejor lectura de tarot a nivel mundial y también el mejor horóscopo de hoy. Iniciamos esta sesión para Virgo semana 40 de 2021. Dinero, negocios, finanzas esta semana para Virgo. Te sentirás como en situación de abandono, como que una persona en la cual habías cifrado tus esperanzas, como que podría no responder, quién sabe, hasta desaparecer de tu vista, en fin. Pero bueno, esto puede que ni siquiera te afecte al final. ¿Por qué? Porque así como unos se van, pues otros llegan. ¿No? Y seguramente pues no contarás con esta persona, pero aparecerá una situación nueva, algo absolutamente inesperado, que superará con creces cualquier cosa que hayas perdido con esta persona que ya no estará. Entonces, pues mira, no importa. A rey muerto, rey puesto. Habrá solución. Por lo tanto, no hay que albergar ningún tipo de sentimiento de desesperanza, desconsuelo, o de que esto se acabó, ya no hay futuro, de ninguna manera. Lo que supuestamente pierdas será lo que reemplace a aquello que supuestamente pierdas será tremendamente mejor. Claro, las condiciones eran otras, eso sí, innegable. Puede que sean condiciones más severas, más fuertes, más complicadas de cumplir, pero oye, es eso o nada. Obviamente, la nada es lo que menos te conviene en cuanto a dinero. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de arcanos.com. Amor solteros para Virgo, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Una situación bastante particular, una oportunidad muy interesante, pero como una persona sumamente nerviosa, una persona que necesita que lo que sea que ocurra, ocurra ya. Tanto para el sí como para el no, obviamente lo que buscamos es el sí. Pero, algo así como que te daría la oportunidad, y quizá pues para tomar la suerte, no respondas la llamada, el mensaje, lo que sea. Y esta persona pues pensará, oh, no quiere nada conmigo. O lo que sea que esté haciendo, pues no soy suficiente prioridad como para que lo deje todo y pues vaya a buscarme, en fin. Entonces, para evitar esto, que primero, bueno, no está bien, ¿no? Pero ya, si esta persona es así, no lo puedes evitar. Pero para evitar que haya aquí, pues, este fallo que lleve a la ruptura, al quiebre de esta opción, tendrás que estar atento a todo, ¿no? A todos los medios de comunicación que emplees para no perder nada. Yo sé que es complicado, es difícil, porque hay momentos en los que uno pues está haciendo otra cosa, pues, obviamente, ¿no? Pero, ya pues, esta persona es así. Exige inmediatez. Tendrás que darle eso. Si es que quieres que entre ustedes pase algo, que luego lleguemos a la conclusión de si vale la pena o no, Bueno, mira, en todo caso, considera esto como una llamada, una alerta, ¿no? Una advertencia de qué es lo que te espera. Porque esto que apreciarás en este primer momento, más o menos puede ser la tónica que lo rija todo con esta persona. ¿Estás dispuesto a sobrellevar eso? Bueno, dependerá de ti nada más. Trabajo para, Virgo, aquellos que ya elaboran en alguna organización. La severidad de un superior podría desconcertarte. No se trata de que sea una mala persona, o que sea cruel o injusta, sino que es su estilo. Es como dice las cosas. Sabe lo que quiere. Lo tiene todo claro. Lo ha visto todo, ¿no? Entonces, sabe muy bien qué esperar, qué exigir. Y lo que demanda permanentemente es máxima calidad, excelencia. Nada menos. ¿Que tú estás en condiciones de ofrecer eso? Bueno, pues sí, claro. Lo que ocurre es que no has recibido presiones como estas. De pronto, antes, con otro tipo de jefes y tal, como que ibas pues casi por tu cuenta, controlando tus plazos, tus tiempos, en fin. Pero bueno, esta persona pues tiene otra visión, otras costumbres, otros estándares. Y pues todo lo quiere ya, para ayer, como dicen. Tendrás que asumir que es así. De lo contrario, vas a tener muchos problemas. Y la idea es que no tengas problemas. La idea es que, más bien, ofrezcas soluciones. Y vamos, si puedes, no temas, no dudes. Simplemente cambia tu estilo y ya está. Amor, parejas, virgo, novios, enamorados, esposos. Esta relación es fuerte, sólida. Y bueno, ha sido así prácticamente desde el inicio. Lo que puede ocurrir ahora, más bien, es que haya un pequeño fallo. Un no entenderse. Una cosa que les lleve a pensar exactamente lo contrario de lo que la pareja quería. Vamos, una confusión en toda regla. Y, a pesar de que el vínculo es fuerte, sólido, esto sería de tal gravedad que les pondría a prueba. No porque sea la primera vez que pase algo así, tiene que primar el desconcierto. Es tan fácil como que, oye, no quedó claro esto, ¿qué has querido decir? Y ya está. Esperar que la pareja diga su verdad y punto. No hay por qué enojarse, enfadarse, hacerse mala sangre o sufrir. En fin, todo con tranquilidad. Porque al final, el costo de quedarse con la duda será peor. Porque, bueno, eso solamente hace que esto sea como bola de nieve cayendo por una pendiente. Hace más grande, más grande, destruye todo a su paso. Tragedia. Y, en este caso, absolutamente evitable. Eso sí, esto va a requerir deponer una serie de orgullos que no tienen ningún sentido. Que son cosas que no tienen que ocurrir en una pareja, además. Eso hay que tenerlo claro desde antes. Desde antes que ocurran estos eventos para tener las mejores armas para combatir contra ellos. Lo que debe primar es el amor, la relación y el resto poco importa. También, acá habrá que dosificar ciertas intervenciones porque, en buena cuenta, la distorsión hasta podría deberse a eso. A terceros. Mucho cuidado, entonces. El algoritmo de Google es tremendamente inteligente y crea sus resultados en base a millones de fuentes. Diarios, revistas, blogs, foros, incluso lee tu correo electrónico. Y, por eso, genera posicionamientos como estos. En cambio, las redes sociales son mucho más simples. Necesitan tu like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, para posicionar un contenido. Apóyame con eso. Deja también tus comentarios. Suscríbete al canal. Y, en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de Arcanos.com.